Hola, ¿cómo están? Estamos en el evento de WIRED, el evento más importante de tecnología digital. Y lo estamos haciendo, bueno, no lo estamos haciendo nosotros, estamos invitados en el papalote, mostrar el niño. Y vine justamente para ver qué otras cosas nuevas de tecnología puede haber para la agencia de publicidad, para Patayana. Que por si no la conocen, pues síganla en sus redes sociales, a Patayana. Les voy a enseñar un poquito de todo lo que estuvimos viendo en estas conferencias de tecnología, de creación de contenido, de redes, cuáles son las nuevas tendencias. Y miren, por lo pronto, te recibe un robotcito para que te registres y toda la cosa. Entonces, hay cosas muy, muy, muy buenas y se las voy a enseñar en este video. Tercera posición de box. Lo que tienen los videojuegos es que el cerebro humano está hecho para disfrutar el esfuerzo, está hecho para esforzarse y para retarse. Y cuando aprendemos, nos retamos mucho. Y en ese sentido, se asemejan los deportes. ...a quien desea mejorar el mundo, trabajando en estos otros temas. ...que implica en toda nuestra cadena de valor. Para nosotros, fuera a ser algo escalable, tenemos que meter tecnología por todos lados, desde el algoritmo con el cual compramos y vendemos los autos, hasta cómo los mecánicos pueden hacer... ...realmente, el cambio que estamos viviendo hoy... ...a Adrián Santos, creador de contenido, también conocido como Tex Santos. ¡Woo! Estamos viendo mucho contenido largo, pero también estamos con la creación de podcast. Cada vez salen nuevos podcasts, que son de contenido a partir de media hora, una hora, y que son muy aprendizadores para poder conocer a fondo de un tema que se nos gusta muchísimo. Entonces, sé ustedes qué perspectivas tienen de la tendencia hacia dónde va a ir ese contenido, si el contenido corto llegó para quedarse y va a ser el único que vamos a ver, si ya somos como Dory y nuestra atención es de 3 segundos, o si la verdad vamos a seguir viendo contenido largo. Mira, yo... ... ... ... ...